Bueno, y aquí desde Los Ángeles, California, con el experto en bienestar y salud, aquí con Jason Russell. Aquí con Jason Russell. Él ha cambiado la vida de más de mil personas en sus programas de fitness, Caliente Fitness. ¿Cómo estás, Jason? Bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy súper, súper bien y feliz por estar aquí, en esta ciudad de Los Ángeles. O sea, bueno, súper feliz. Bueno, para todos los que quieren saber más de ti, cuéntanos. ¿De dónde eres? ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? ¿Y cómo ha sido tu carrera? Bueno, nací en Queens, New York. Mi padre es de Madrid, España. Mi madre es de Alicante, España y parte un poquitito de Puerto Rico y nada, viví en Nueva York muchos años, en España muchos años. Pero aparte de eso, antes de que, bueno, ponerme como un actor, un cantante, un experto en la vida de fitness, de comer bien. Era muy gordo por más de 20 años y, bueno, tenía todo de ansiedad, depresión, bullying y nada, después de 20 años de comer como un cerdo y, bueno, estar deprimido. Cuando finalmente me cambié poco a poco, primero con la mente y después con el cuerpo y lo resto es historia. O sea, mi vida ha cambiado en los 180. Bueno, todos los que te viven, porque yo acá lo veo muy bien desde este ángulo, no creeríamos que fuiste o tuviste sobrepeso. Muchas de las personas que nos están viendo allá dirían, es imposible cambiar de pronto mi cuerpo o mi mentalidad. ¿Qué les dirías a todos los que te están viendo? ¿Cómo lo hiciste tú? Creyendo en mí mismo y no comparándome al mundo. Porque yo, igual como me estás viendo tú en este momento, me estaba yo viendo a otras personas en televisión, estás viendo cómo esta persona cambió, etcétera, etcétera. El truco es cambiar tu mente y empezar a pensar más positivo, diciendo yo puedo hacer lo que me dé la gana. Porque mira, vivimos una vez una vida, hay dos opciones, o quieres estar gordo y miserable como era yo, o decir, ¿sabes qué? Voy a intentarlo y voy a ver todas, le voy a poner las pilas y cambiar. Y si no sabes cómo, coge consejos como de alguien de como yo, vete a mi página web y empieza a cambiar tu vida. Regálenos cinco tips para cambiar todas nuestras vidas. Cinco tips para cambiarse la vida. Número uno, haz lo que te dé la gana. Y te lo digo sinceramente. No, 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 en serio, la vida no es puro reglas, 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 reglas. Tienes que hacer lo que te sienta bien, ¿ok? No cambies por nadie, cambios por tú mismo. Número dos, come cada dos o tres horas. Eso te va a ayudar para subir tu metabolismo y quemar la grasa automáticamente. Número tres, sonríe, sonríe. Si tú quieres amor en tu vida, tienes que dar amor, ¿ok? Y si quieres una persona que te sonríe a ti, pues claro, sonríe, baby. Número cuatro, no le hagas caso a la gente. La gente es feliz, pero no quieren que tú seas más feliz. Tú haz lo que tienes que hacer. Y número cinco, dale un abrazo y un beso a tu familia cada día, que nunca sabes cuándo es el último día. Y eso para mí es lo más importante. Muchas gracias. Gracias a ti. ¡Dale!